... Decía que según las últimas noticias que tenemos, este mismo mes de junio, el Partido Nacionalista Vasco, junto al Partido Popular y el Partido Socialista, tienen intención de liquidar las cajas vascas. Liquidar las cajas vascas sin debate social, sin haber tenido posibilidad de socializar y de decidir entre todos y todas. Entendemos que con esta decisión de liquidar las cajas vascas, de crear fundaciones con las cajas, se abre la puerta a la definitiva privatización de estas cajas, lo cual nos parece que es muy grave, porque perderían el control público y social que deben de tener estas cajas, pasando a manos de unos pocos las decisiones de lo que se debería de hacer con el dinero. Estamos hablando de 80.000 millones de euros que quedarían en manos de muy pocas personas y, como digo, sin ningún tipo de control público y social. Ante todo eso, Euskal Herria Bildu no comparte esa forma de hacer esas decisiones y va a participar de manera activa en todas las movilizaciones que los diferentes agentes sociales están convocando y han convocado para los próximos días y semanas. Entendemos que es necesario sacar este tema a la calle, que hay que dar información, que hay que socializar este problema, porque lo que está en riesgo es la propia razón de ser de las cajas desde su nacimiento. Es decir, son cajas que deberían de estar al servicio de las necesidades y de los problemas que tiene la sociedad vasca, y no para que unos pocos nuevamente se puedan lucrar y puedan hacer sus negocios también desde las propias cajas. Queremos también denunciar la actitud que están manteniendo los responsables de las cajas respecto a las instituciones. Hemos tenido conocimiento hoy mismo que el presidente de la caja vital, Fernando Aránguiz, se ha negado a venir al Parlamento a petición de H. Bildu a que explique cuáles son las razones de dar este paso de fundaciones y de abrir las puertas a la privatización también de la caja vital. Se ha negado, al igual que se negó en su momento, Mario Fernández, el presidente de Cuchabán, que entendemos que es un desprecio total a las instituciones, al Parlamento, pero más que eso, es un desprecio a la sociedad vasca y a informar y a dar a conocer las pretensiones que tienen. Lo quieren hacer por la puerta de atrás, deprisa y corriendo, y desde H. Bildu por lo menos vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos junto con todos los organismos sociales para que eso no sea una realidad.